hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar archivos eliminados o borrados de su teléfono android aquí como pueden observar tenemos un archivo en formato apk es una aplicación que podemos instalar en el teléfono un emulador de gameboy advance de hecho si ustedes pueden observar detalladamente el nombre aquí ustedes pueden observar que tiene el nombre de la aplicación ok entonces este archivo lo vamos a eliminar para mostrarles el ejemplo para eso simplemente vamos a seleccionarlo y aquí abajo nos muestra la papelera para eliminarlo ok de una manera súper fácil y súper sencilla pero la pregunta es cómo nosotros podemos recuperar este archivo que acabamos de eliminar porque no se va a encontrar en ningún lugar esto lo vamos a hacer mediante dos métodos que les voy a mencionar a continuación para que lo puedan hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para poder recuperar los archivos la información eliminada de lo que viene siendo nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro software llamado tino share all data for android recuerden que toda la información está en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de obtener la licencia lean clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tino share all data nos da cinco opciones porque porque podemos recuperar información de whatsapp de whatsapp business podemos recuperar información de wishapp que esto está bastante interesante también podemos recuperar datos de google drive e incluso podemos recuperar datos perdidos que nosotros hayamos tenido en nuestro teléfono en este caso vamos a darle a esta opción que dice recuperar datos perdidos sin embargo tengan en cuenta que antes de realizar este proceso es necesario tener activada la depuración usb en nuestro teléfono android esto lo hacemos simplemente entrando en la configuración del teléfono eso sí va a depender también de la marca que estemos utilizando en este caso estamos utilizando un xiaomi y cuando le demos donde dice acerca del dispositivo le damos donde dice versión new y hay lo que la capa de personalización le damos varias veces de tal manera de que se active posteriormente las opciones de desarrollador aquí abajo en las mismas configuraciones tenemos la sección de ajustes adicionales y hay un apartado que dice opciones de desarrollador lo que viene siendo las opciones de desarrollador tienen que estar activas y también tenemos que tener lo que viene siendo la depuración usb activa esto es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a poder realizar la recuperación de los archivos sin ningún inconveniente y aquí simplemente marcamos la opción ok y luego le damos donde dice aceptar y listo también es recomendable que ustedes tengan la opción donde dice instalar vía usb porque de esta manera vamos a poder instalar aplicaciones mediante la conexión usb de la computadora entonces esta opción también la tenemos que tener activa ok y bueno ya eso sería todo es importante que esto lo tengan en cuenta porque es necesario para el proceso para este ejemplo vamos a utilizar la opción que dice recuperar datos perdidos le damos clic allí y vamos a conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb una vez que nosotros conectemos el teléfono como se pueden dar cuenta acá en la pantalla aparece la opción de transferencia de archivos esa opción es la que nosotros tenemos que marcar y seleccionar para no tener ningún inconveniente una vez que nosotros hayamos marcado la opción ya acá el programa de tino share all data for android nos va a detectar el dispositivo conectado y como se pueden dar cuenta podemos recuperar distintos elementos pero no sólo nos interesan los archivos que por accidente hemos eliminado o borrado en cualquier momento en cualquier otra oportunidad para eso simplemente seleccionamos la opción de documentos le damos clic en empezar y aquí vamos a esperar a que lo que viene siendo el programa de tino share all data recopile la información como se pueden dar cuenta nos aparece un mensaje en el teléfono para poder instalar una aplicación le damos donde dice instalar para poder instalar la aplicación de conector esto es necesario para poder utilizar lo que viene siendo la sincronización de tino share all data for android luego se va a abrir la aplicación automáticamente le damos en permitir las veces que sean necesarias esto lo hacemos para permitirle al programa a que acceda a la información del dispositivo que está conectado ahora vamos a mantener la aplicación abierta mientras lo que viene siendo el programa de la computadora un data for android analice el teléfono el dispositivo y ya como se pueden dar cuenta va a analizar los datos que en alguna oportunidad tuvimos pero que por accidente hemos eliminado entonces acá va a aparecer una lista de archivos todo tipo de archivos archivos en formato txt en formato apk por ejemplo si son aplicaciones en formato zip si son comprimidos en formato xml si son de pronto documentos de excel posiblemente nos aparezca documentos de word y bueno otros tipos de archivos pero el caso es que nosotros en este apartado esperamos a que el proceso finalice el proceso de búsqueda finalice ahora una vez que el análisis se haya completado le damos clic al botón verde que dice aceptar y ya sería cuestión de buscar el archivo que deseamos recuperar aquí podemos organizar digamos esta lista por formato por fecha o por tamaño yo voy a seleccionar formato y aquí tenemos algunos archivos en formato apk que son aplicaciones que en alguna oportunidad tuvimos para instalarlas en el teléfono y como pueden observar aquí me recupera lo que viene siendo la aplicación que previamente eliminado por accidente y ya luego de seleccionar la podemos recuperar simplemente le damos clic al botón verde para recuperar este archivo igual podemos seleccionar varios archivos documentos etcétera seleccionamos una ruta para que pueda recuperar la información como por ejemplo el escritorio le damos en aceptar esperamos a que finalice y listo ya sería cuestión de darle clic en aceptar ya podemos cerrar el programa le damos que sí y podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta seleccionada tiene el nombre del programa dentro de esa carpeta vamos a tener la fecha en la que nosotros hicimos la recuperación en este caso los elementos que hemos seleccionado para recuperar y lo que viene siendo el documento o el archivo en cuestión que aquí como pueden observar se encuentra en formato apk súper fácil súper sencillo de igual manera como les digo pueden recuperar también documentos y todo tipo de archivos que ustedes hayan eliminado en cualquier momento por accidente o por cualquier otra razón y bueno chicos otra alternativa que nosotros podemos utilizar es la opción de recuperar la información mediante google drive de nuestra cuenta de google del almacenamiento de google si es cierto que aquí tiene ser un data for android nos da la opción de recuperar esa información ok colocando lo que es nuestro correo gmail y nuestra respectiva contraseña luego le damos clic al botón verde que dice iniciar sesión y podemos recuperar información de whatsapp que nosotros hayamos eliminado o perdido en cualquier momento asociada a esta cuenta de google pero también podemos recuperar datos en este caso del dispositivo que que se hayan eliminado pero fíjense que acá el sistema de un data for android nos da estos elementos para poder recuperar entonces tenganlo en cuenta porque digamos que tenemos esta alternativa simplemente le damos clic en empezar y ya luego de que analice la información pues acá el sistema de tino ser un data nos los va a indicar simplemente le damos en aceptar aquí podemos seleccionar digamos los distintos elementos calendarios llamadas mensajes contactos wifi etcétera pero también tenemos la opción de recuperar esa información directamente desde nuestro dispositivo o desde la página oficial de google drive si lo van a hacer desde el teléfono es como más fácil es más cómodo y les explico el por qué simplemente ustedes entran en la aplicación de google drive ok ya deben de tenerla descargada e instalada y luego de esto van a seleccionar la cuenta en donde ustedes colocaron en alguna oportunidad ese archivo que desean recuperar por ejemplo vamos a seleccionar la cuenta de el mago vallejo y aquí como pueden observar tenemos lo que viene siendo el archivo apk y de hecho nos da la opción de descargarlo ok entonces pues aquí como pueden observar simplemente vamos a activar esta opción para poder descargar la aplicación sin ningún inconveniente pero de esta manera vamos a poder sin ningún inconveniente vuelvo y repito recuperar la información perdida los archivos perdidos sean documentos o sea cualquier otra cosa fíjense que aquí ya me descarga la aplicación y ya me da la opción de instalarla sin ningún problema súper fácil súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá aquí tienen dos métodos que pueden utilizar tanto mediante su cuenta de google drive como mediante nuestro software llamado Tinosher Uldata for Android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinosher Spanish muchas gracias nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye